Nacional España. Diputado levanta en Congreso crucifijo de sacerdote martirizado por los rojos. Durante el debate de los presupuestos generales del Estado para 2021, el diputado de Vox, Francisco José Contreras, mostró un crucifijo desde la tribuna del Congreso. Es el que llevaba su tío abuelo, sacerdote, cuando fue asesinado y despedazado con un hacha por los rojos al poco de iniciarse la guerra civil. Contreras criticó la partida en los presupuestos dedicada a la así llamada memoria histórica, que es la ley ideológica de la izquierda española de hoy, que quiere manipular la realidad histórica que vivió España durante la Segunda República, la guerra civil y el régimen de Francisco Franco. El diputado de Vox hizo un llamamiento a pasar página y dejar la historia, la real, en el lugar que le corresponde. Y como ejemplo mostró el crucifijo que llevaba su tío abuelo, Rafael, Contreras Leva, 1901-1936, sacerdote y coajutor en Baena, Córdoba, cuando fue asesinado el 29 de julio de 1936 en esa localidad, unos días después del inicio de la guerra civil española. El diputado explicó de qué forma le asesinaron los rojos. Fue despedazado con un hacha en Baena, Córdoba, por el hecho de ser sacerdote. Rafael Contreras es uno de los 127 mártires católicos de esa guerra, cuya beatificación fue aprobada por el Papa Francisco el pasado 23 de noviembre. ¡Suscríbete al canal! Mira, ¡suscríbete al canal!